Música Pues el objetivo que esperamos es que realmente podamos sentir que los jóvenes sientan de que Jesús está con nosotros, camina con nosotros, que sientan la cercanía, porque es justamente lo que vamos a vivir en este momento, al tener al Santísimo expuesto que Jesús está entre nosotros, que está caminando, que nos acompaña, que nos ayuda y que nos guía. Y lo otro es que al experimentar la cercanía de Jesús, al experimentar esa misericordia de Jesús que está con nosotros, el poder también ser testigos, salir de acá con un nuevo impulso, renovado en nuestro corazón, con deseo, con esa buena voluntad, de poder ser luz también en nuestros ambientes, cada uno donde se encuentra, en su lugar de estudio y de trabajo. Así que eso es lo que queremos lograr, que Jesús llegue a nuestros corazones y que nos renueve, porque en Él renueva la esperanza, en Él renovamos el deseo de vivir, el deseo de luchar, de ir adelante, de ir al frente, de hacer el bien, en Él tenemos la fuente, la fortaleza. Así que que el Señor nos acompañe y nos ayude y de verdad nos dé la fuerza para hacer el bien que a veces tanto cuesta también.